Mi querido cacique fan, ya salió, acaba de llegar información urgente. ¿Vas al superclásico? Lesión enciende las alarmas en Colo Colo. Los fanáticos están preocupados con esta noticia. Pero antes de darte esta noticia, ya suscríbete al canal para que no te pierdas el desarrollo de esta situación porque te informaremos de todo de primera mano. Vamos allá. Colo Colo tuvo una desilusionante derrota frente a Coquimbo unido, donde se resignó un largo invicto como local y mostró una preocupante fragilidad defensiva. En el plantel dieron vuelta la página y este martes regresaron a los entrenamientos pensando en mostrar una mejor cara en su próximo compromiso frente a Magallanes. Será una linda oportunidad para cobrar revancha por la caída en la Supercopa, aunque Gustavo Quintero se encuentra ante un nuevo dolor de cabeza para conformar la última línea del cacique. Esto porque además de no poder contar con Maximiliano Falcón, es casi un hecho que tampoco estará disponible otro jugador, y aún no sabes quién es. Quédate aquí conmigo y te doy los detalles de primera mano, pero primero deja tu like en el vídeo y suscríbete al canal para no perderte ninguna novedad. Del cacique que sale por aquí, continúa el lateral proveniente de Unión La Calera, Eric Wienberg, sintió una molestia en el isquiotibial izquierdo y tuvo que ser reemplazado por Agustín Bouzat cuando apenas iban 13 minutos de partido ante Coquimbo unido, por lo que este lunes debió realizarse exámenes. Esta situación rápidamente encendió las alarmas en el Monumental. Si bien aún falta la confirmación, extraoficialmente pudo saber Dale Albo que el jugador habría sufrido un desgarro en la zona que lo puede dejar sin acción hasta por tres semanas. De esta confirmarse la dolencia, hay temor de que no llegue al duelo con Magallanes y tampoco al Superclásico contra Universidad de Chile. La dolencia no le da respiro a Gustavo Quinteros, quien no ha podido contar con todos sus defensas en ningún momento del año y puede verse obligado a improvisar nuevamente frente a Magallanes. De momento, Colo Colo cuenta con los juveniles Pedro Navarro y Felipe Yáñez como alternativas para el lateral izquierdo, además de Agustín Bouzat, quien ya fue probado por el estratega en la derrota con Coquimbo unido. Así que fan, ¿qué piensas de esta situación? ¿Cómo son sus expectativas para los próximos juegos y formación del Colo Colo? Deja tu opinión en los comentarios, pronto volveré con más novedades. Hasta pronto.